que tal gente como están espero se encuentren bien yo saliendo del condominio rumbo a la iglesia hoy es el gran día sábado 9 de marzo y hoy día es el día en que mi mejor amigo mi compadre ya legalmente se casa así que ahora vamos a hacer una grabación para un blog de todo lo que se pueda subir respecto a la ceremonia y respecto a la celebración que se viene después así que eso muy contento saliendo a la iglesia espero que sea un maravilloso día no tengo duda eso así que espero les guste este blog que les voy a hacer no se olviden de suscribirse a mi canal de darle like a los vídeos de compartir y comentar para que así el algoritmo pueda elevar cierto el vídeo y les aparezca a más gente para que lo pueda ver así que eso sigan viendo el vídeo la media facha sí carlito un giro un giro de cabeza un giro de cabeza eso el desubicado un giro de cabeza Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Carlos y María José, ¿han venido a contraer matrimonio libre y voluntariamente? ¡Sí! Totalmente de acuerdo. Al elegir el estado matrimonial, ¿están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente durante toda su vida? ¡Sí! Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, dense la mano y manifieste su consentimiento ante Dios y la Iglesia. Yo, Carlos Andrés, te recibo a ti, María José, como esposa y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, María José, te recibo a ti, Carlos Andrés, como esposo y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Puede besar al hombre. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad. Amén. 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 María José, recibe este anillo en el señal de mi amor y fidelidad a ti, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carlos, recibe este anillo en el señal de mi amor y fidelidad a ti, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios Padre Eterno les conserve siempre unidos en el amor mutuo y que la paz de Cristo reine en sus corazones. Amén. Y nos aleje nunca de su hogar. Amén. Que no les falte la bendición de los hijos, ni el consuelo de verse rodeados de buenos amigos, ni la alegría de vivir en paz verdadera con todos. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, que los pobres y los que sufren encuentren siempre abiertas las puertas de su hogar, y que un día agradecidos los reciban en la casa de Dios Padre. Amén. Y a todos los que han participado en estas fiestas, los bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Evento magnífico! ¡Evento magnífico! ¿Qué pasa Gerber? ¿Está buena la musiquita? Sí Chiste, corto, chiste, corto Hola, hola, ¿qué tal? Buena, saludito ahí para los novios Saludito para los novios Saludos chiquillos, felicidad a los novios Muy felices Sí, es que estamos entrando recién Estamos entrando Wely, un saludito para la cámara ¿Se viene mal o sí? Ya, pero yo quiero salir en el video Sí vas a salir, sí vas a salir Sí vas a salir Un saludo Un saludo Hola tía Grise Saludos a la cámara tía Hola, soy Cristel Dan ¡Eso! Y ese es su primer trago, ¿no? Sí, este es el primer trago Más ratito nos vamos a tirar todo un piquero ahí tía en el muelle No hay ni idea No hay ni idea No hay ni idea No hay ni idea Adelante, bienvenidos Me la esperan Y los niños, los aplausos de la guerra ¡Bajos! 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 Es Petrolero, ya que sé de nuestra hermosa que nos convocan así que apenas le entreguen sus comandos hablemos benditos y benditos Buenas 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 es un momento que bueno estamos nerviosos pero de a poco estamos soltándonos primero para comenzar darles las gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándonos en este momento tan hermoso tan maravilloso que estamos viviendo junto a mi esposa Quiero que sepan que con María José estamos inmensamente felices ya de poder contar con el el apoyo de todos ustedes ya este día para nosotros va a quedar marcado para toda nuestra vida ya en este momento son pocas las palabras que yo puedo comentar porque es mucha la felicidad que inunda mi corazón amor quiero que lo sepas te amo para siempre y estoy inmensamente feliz de poder casarme contigo bueno y para no botar más vamos a hacer el primer brindis junto a todos ustedes salud 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 ahora viene el turno de mi esposa así que te cedo el micrófono bueno yo me quiero sumar las palabras de mi esposo estoy muy contenta yo siempre me imaginé este momento y está tal cual como siempre lo hice agradezco a cada uno de ustedes y por todos los fiestas de amor, de cariño que cada uno de ustedes hicieron por este matrimonio solo puedo decir que estoy muy feliz contigo mi amor, te amo como te dije, siempre soñé una persona como tú y gracias al universo te puso a ti en mi camino y te amo hasta que te amo, viejito ¡Salud! 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 ¿Qué pasa, muchachos? Estoy grabando ¿Me grabamos o como todos? Sí, sí, no, un saludo para Carlitos y la Cogote Un saludo para mi hermana, para mi coñado hermoso Los amo ¡Un saludo! ¡Los amamos! ¡Salud! Este es su primer trago, ¿no? Estás tomando juguitos Todo el cuarto Este es mi primer trago Ah, ya Estamos felices de que se casó nuestro amigo ¡Sí! ¡After! 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 Sí, se viene acuático hoy día Se viene más lenta Estamos entrando ya Sí, estamos preparados ¡Chiste corto! ¡Chiste corto! ¡Chiste corto! ¡Chiste corto! ¡ medical spelas! ¡After! ¿Qué pare? ¿Cómo no estábamos pasando esta lista? ¿Qué pasa papá? Igual, buen día, miguita ¿Su primer trago o no? Es unрет風 ¿Era parte con una pie? No, ¿cómo ser la неjada? ¿No, mi primer trago? ¡Ah, ya! Hola, soy María Scociste Es mi primer trago Soy la novia ¿Qué pasa? ¿Te casaste? Bueno, amigos, estoy feliz por ti, hermano. Gracias. Salud. ¿A pasarla bien? Sí, a pasarla bien. Muchas felicidades para toda la vida. Gracias. Cuídense, lo quiero mucho. ¿Se viene el ingreso? ¡Anita! ¡Anita! ¡Qué personal, qué personal, qué... ¡Anita! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Te acuerdas cuando ya le pregunté? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Es que no es tanto por el vestido. Bienvenidos entonces al salón principal. Primer término. Bienvenidos Griselda y Cristian. ¿Dónde están los aplausos de la gente? No tiene que parar el aplauso. No tiene que parar los aplausos. A continuación presentamos... ...a Alejandra y a Nina. Adelante. Bienvenidas. A continuación le damos la bienvenida... ...a Wilson. Y a Angélica. Continuamos. Se nos vienen los padrinos. Río, Nicole y Bastián. Seguimos. Bienvenidos. Coni. Y Felipe. ¡Buenos! ¡Adelante! Los aplausos comienzan. ¡Buenos! 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 Los aplausos, los gritos, la gente... ¡Carlos! ¡Mira qué bonito! ¡Adelante, chicos! Ahí están, que no pare los aplausos, que no pare! ¡Entréguele cariño, entréguele cariño! ¡Tres, vean, dos! ¡El que no vino a gozar! ¡Esa! ¡Fuerte aplausos, fuerte aplausos! ¡Fuerte aplausos! ¡Fuerte aplausos! ¡Fuerte aplausos! ¡Fuerte aplausos! ¡Fuerte aplausos! ¡Fuerte aplausos! ¡Gracias! 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 Dale arriba Vamos arriba, mira Vamos arriba Vaya con la pista, vaya nomás Mano arriba ¿Dónde están los más prendidos, los más desordenados de la noche con las manos pa' arriba? ¿Dónde están las solteras de Chile? Dale arriba Ok, comenzamos Cintura Esto solo lo empiezo Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso Gracias Gracias, por la primera Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco como... Con tu cara, soy la comadreja Absoluto Siento tu cuerpo vibrar, cierra de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, tu locura Mi peligro, mi estremezco, mi esposo Con tu calentación No tienes talento, pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Tiene visión Tiene un trasero que causa sensación No tienes talento, pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Tiene visión Tiene un trasero que causa sensación Tiene visión Aquí está la salsa, cuando tenga el rey, es mucho mejor Y es que hay la historia de una mamita en televisión Que en su trasero supo ganarse la admiración Bronsón Entre los actores, gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices, gran simpatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por fin Hágale el pasito, que personaje hay Los culpables, los culpables Rekin' Don Old School Dale 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 Don Dale Pa' que se me arayale Pa' que se me arayale Pa' que se me arayale Dale Dale Don Dale Antes de lo safe Pa' que se me arayale Dale 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 No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, no pare, sigue, sigue, sigue. ¡Sigue! ¡Con la mano para arriba el telcito tiene que ser! ¡Eso! ¡Con la mano para arriba! ¡Con la mano! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Acachadito, acachadito! ¡Acachadito, el telcito! ¡Acachadito! ¡Eso!